Hola, soy John Garita del equipo Newton United. Hoy quiero compartir con ustedes unos pensamientos que tengo sobre mi segunda mitad de este año. Quiero comentarles un poco sobre lo que viene próximamente con viras al campeonato mundial de 73 y de Kona. El campeonato mundial de 73 va a ser el 30 de agosto y he estado con una preparación muy fuerte. Creo que va a ser uno de los mejores papeles que voy a hacer durante este año. Es un recorrido que me beneficia bastante. Se puede nadar con wetsuit, se puede hacer ciclismo de montaña y la corrida también tiene bastante pendiente. Entonces es algo que por mi perfil de atleta me beneficia bastante. Quiero agradecerle de todo corazón a mis patrocinadores que siempre han estado presentes en las buenas y en las malas. A Newton Store Center por todo el patrocinio que me da con todo el equipo necesario. Con los masajes, con las palabras de apoyo, con todo el personal que trabaja acá. A United por el gran patrocinio. Sé que muchos atletas desearían tener este patrocinador. También a los otros patrocinadores un poco pequeños, pero que de igual manera no les resta valor. Como Natural Bites, como Nunu Foods, como Gimnasio en Forma, Multispa Coro BC y Krama Yoga. Cada uno funciona diferente dentro de mi desempeño. Y yo como triatleta simplemente saco lo mejor de cada uno de ellos. Realmente estoy muy agradecido con ellos. Y yo como triatleta simplemente saco lo mejor de cada uno de ellos.